Bueno, vámonos, 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 vámonos a Andrés, allá le vamos a avisar, vaya, vámonos, 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 caminen, 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 miren, ha perdido una rastra, eh, vámonos, vámonos, pregúntale a qué tal estuvieron las pupusas, decíle, hola, hola abuelito, cómo estamos, bien, 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 cómo es su nombre, arreglar la cachilla, sí, cómo se llama, regalé la suya, Cesarín, sí, Santiago González, cuántos añitos, 88 años, de edad, cuánto dices, 88, 88 años, el papá murió, el papá murió de 115 años, y la mamá murió de 100, de 100 de años, y él tiene, y él tiene 88 años, o en la 88 años, cumplido, ¿dónde vive? preguntarle, ¿dónde vive? ahí, ahí, a mi casita, ¿a dónde? aquí, esa es la casita de él, ¿esa es su casita? esa es su casita, sí, oh my god, oh my god, oh my god, ya me robaron y me dejaron 5 hijas, le robaron y me dejaron 5 hijas, si, oh my god, pantalones, se llevaron todas las rocas, las zonetas, las vestigas, los zapatos, los llevaron, o no, qué pecado, qué pecado más grande, yo creo que Cesarín fue, fíjense, Cesarín no fue usted, Cesarín no fue usted, no, pregúntale si podemos ir a ver ahí, podemos entrar a ver su casita, sí, vamos pues, con cuidado abuelito, venganse, levántenos, no está con llave, no está con llave, no está con llave, no está con llave, venganse pues, que por el sol molesta ahí al reflejo, ven abuelito, yo lo cargo, a ver ni ese de aquí, ven, vaya está bueno, pongamos mi tacaduno, traiga, traelo pues, vamos, caminemos abuelito, que le demos a que sea 100 dólares cada uno, para venirse al hospital, quitar él, quitarlo, eso va a ser fija, fácil, 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 María, ahí gritaron que tienes que venir a dejarle 100 dólares, aunque sea, dicen, es que esta gente aquí, si bien turbia va, a ver como pueden existir personas así, fíjense, en vez de ayudar mejor se ponen a criticarme, vamos a entrar va, podemos entrar va, podemos entrar va, pobrecito, mira, con cuidado, con cuidado, con cuidado, pasito, pasito, ahí está, esta gente de aquí, bien turbia va, y los 5, ah, que esto, vos se lo llevo, ciento, ah no, ocho, siéntese ahí en la maquita, siéntese ahí en la maquita, siéntese en la maquita, siéntese en la maquita, en la maquita, ahí se sienta, 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 y Marilla me va a echar encima, mire abuelito, le vamos a dar esto para las tortillitas, guárdalo bien, no se lo vaya a dar a nadie, oiga, compre ahí las tortillitas, oiga, y para las tortillitas, guárdalo bien, no se le va a caer, arréglalo Cesarín, traiga, se lo voy a guardar, se lo voy a arreglar, perdón, hey, eso es de parte de la maruca, no vengamos a vestir con sombrero, que está diciendo, que está diciendo eso, que está diciendo eso, no, no, en la bolsita, en la bolsa de pantalón, en la bolsa de pantalón, o que lo tenga él, a donde lo va a guardar, pues la Marilla, 88 años, y él, pregunta, él no tiene de familia, digamos así como, tiene hijos, tiene hijos, nunca pegué hijos, jajaja, él es solo, él es solo, y la Marilla sabe, como dice, estuvo en el cuartel, estuvo en el cuartel, en el cuartel, en el cuartel, me viajé, me viajé, de Tijigaya, a Huachapán, en el tren, en el tren, por su ritmo, en el tren, y miren, como vive, este hierro, y si, él vive solo, y estos, son amarrados, le cae encima, miren, le cae encima, y aquí no tiene, ni donde cocinar, ni nada, y como hace, y como era para comer él, como hace, como hace para comer, cocina algo, donde cocina, o no, no, que dice, que solo lo que le dan, o sea, solo lo que le regalan a la gente, ajá, sí Mónica, él pide, porque allí cerca de una tía, aquí, aquí por el puente, él ahí le regalan dos pupusas, y un chocolate, solo regalado, a comer, sí, ya sabe, la madre, mira, es que vos lo conoces, o sea, lo han visto, sí, que anda pidiendo, así, que le dan, y hay una gente, no le dan el pobre viejito, y todo, 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 de aquí, ya, ya, es por sí, me sacaron, y allá me sacaron, me sacaron, no tiene nada, y no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, ¿y la ropa? no tiene ni nombre, pregúntale, si no tiene ropa, no tiene ropa, no tiene ropa, ¿Aquí? ¿Ropa? ¿No? No es que no tiene nada. Solo oye con este oído. Sí, solo con este oído. Y si nosotros le ayudáramos a hacer algo o le trajéramos así como ropa, cobija o algo. Sí. Por demás. Se la llevan también. ¿No tiene hermanos? ¿Y si le meten no pueden ver? ¿Hermano no tiene? No. ¿No tiene nadie? No, no tiene nadie. 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 No, mi tía soy la que le estaba diciendo pues. Lo estaba aconsejando, pues nadie tiene. Mira lástima el viejito. No, ella tiene buen corazón, mami. Sí, bueno, sí. Ah, pobrecito. Puede a cualquiera que deseara recogerla. Yo le voy a traer ropa, abuelito. Yo le voy a traer ropa, oye. Ey, si nos echamos la misión de traerle algo. Yo le voy a traer ropa. Aunque sea mañana. Aunque sea mía, pero le voy a traer ropa, oiga. Ajá. No, en serio, no es broma. Pero las tuyas se las va a quedar. Bien. No, tengo unas pequeñas. Ey, vos María, ¿puedes ayudarle con algo y vos? Sí, va. ¿Usted? Está bien. Vos la puedes ayudarle que sea con algún algo de ropa o algo que sea usada, pues. Porque imagínate. No tiene ni ropa. Lo dejaron en la calle, imagínense. Manda. Café. Ok. Ah, quiere café. Café quiere. Café quiere ahorita. Anda a preguntar si tienen café ahí. Hay gente. Hay un dólar. Vamos, vamos. Aquí hay un dólar más. Pobrecito. Sinceramente, fíjense que la ayuda que fuimos hace. Te engañes. Aquí estamos. Aquí estamos. En la maca nos vamos a sentar. Es que mira, ese es el problema aquí va. Se fijó el hombre que nos gritó bien feo. Como dijo. Que le dejáramos. Cien dólares tan siquiera. Quizás para venir a la casa. Exacto. Para venir a la casa. Para venir a la casa. Para venir a la casa. O, 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 o. Porque si hacen también. Lo golpean a los viejitos. Y lo vienen. ¿Viste? Ya solo. ¿Cómo van a defender? Fíjense que. Yo cuando veo personas así. Yo hasta ganas de llevármelos. Me dan para la casa, pues. ¿De un tal y no va con otro? Preguntarle. ¿Y lo llevamos? ¿Y lo llevamos? ¿Y si lo llevamos para la casa? ¿Y si lo llevamos? Pues, mira ve. ¿Se va con el otro? Se va con el otro para arriba. Ajá. Mira ve. Si nosotros lo lleváramos para la casa, se fuera con nosotros. Si. Ahí lo vamos a tener bien nosotros, mire. Va. Aquí. Ahí, ahí. Mira, mira aquí. Estoy yo aquí porque. Yo soy burro, no porque. Ya el patrón. Lo iba con el otro para atrás. El patrón. Ya puede. De ahí. Va. Estábamos al otro para salir. La madre de arriba. Hey. Preguntemosle a Cesarín. ¿Lo llevamos ahora? Sí, ¿y? ¿Dónde llevamos? ¿De dónde llevamos la maca? Porque ¿cómo lo voy a dejar aquí? Ya, lo voy a quitar. Acuera, aquí. Lo llevamos, dice. ¿Tambara? ¿La maruca? Llevémosle. Sí, llé. Pero es que mire, también hay un problema. que él preguntarle si no padece de enfermedades o algo así, porque imagínate la gente ve que nosotros lo llevamos, y a veces por hacer un bien uno puede hacer un mal, si nosotros lo llevamos van a decir que sabe para qué lo llevamos, entonces mejor sería bueno que lo lleváramos hoy y mañana temprano lo trajéramos. y entonces para cuidar, para estar lejos, para que vaya a Joluela hasta allá, se puede dar un carro, entonces este, ahí es tienda y es agencia, pobrecito, ¿sabes por qué me hablas? porque así tenía yo a mi abuelito y yo lo cuidaba cuando estaba con mi abuelita, Laila, ¿y vos crees que lo lleváramos ahora? lo lleváramos para la casa y lo traemos mañana, le conseguimos ropa allá y cobija, se va con nosotros, ¿y lo venimos a dejar mañana? no, no quiere, no quiere irse con nosotros, ay pobrecito, aquí tengo las cachuchas, pobrecito, Cesarín, Cesarín, mira dice que quiere ir con nosotros, pero mira es que nosotros, yo pienso algo, fíjate, ¿y está el café? solo y, solo, solo y, mira, con cuidado, está caliente, bueno, ya regresamos al siguiente video, está caliente, está caliente, está caliente,